Venezuela momentáneamente, la diferencia ahora es de cuatro Desde atrás vuelve y aparece con mucha fuerza Fresco Recupera de nuevo ahora Zuniga, la cruzan, queda de nuevo para Fresco Entra desde atrás, buscando por donde Mayer, romperla como doy El punto es para Argentina Salta de Venezuela, 1'92 de estatura Va recuperando de nuevo el equipo argentino Uuuuh, apareció desde atrás Por parte del equipo argentino Un floating corto, allí lo hace, recupera muy bien desde atrás Primero venía buscando Valero, vuelve a pasar la pelota Queda atrás servida para que domine primero Mayer también de nuevo la cambió, la cruzó y el punto Punto es para Elina En el saque Mayer Ricky, besando el fleje, complicando esta es Marín Pelota para Segovia, bien por Schatz Y esta es Mayer sacando la pelota, otra vez para Rodríguez Y Gómez que defiende Y Mayer que saca, otra vez para Elina Punto Ojo de Elina Tercer punto de Hernán Ferraro Anótelo en este preolímpico Es cierto Buscó el primer tiempo porque su principal atacante No está A los Juegos Olímpicos de Tokio Que hoy Ya tiene un equipo más Y es Kenia Por la Confederación Sudafricana Y el punto argentino Momento importante para Argentina Saca Lascano Y justamente La buscan a Coneo Si viene Segovia Controla Argentina Pelearla Mayer Si va a pasar Cuarto golpe No Hay recuperación Otra vez Mayer Vamos Argentina Con Elina Punto Este nivel Once partidos Mantenerse en ese primer lugar No solamente en el saque Sino lo que ha sido desde el ataque también A lo largo de toda la Copa Japón Lascano Va Elina Rodríguez Punto de Pan Reducido fresco El saque de Jean La central Aparece la recepción Dice Tichelina Manos afuera Punto de Elina Rodríguez